Estamos transitando esta semana donde realmente el día lunes hubo una información a nivel gremial muy importante, ni más ni menos creo que junto con otras cuestiones que tienen que ver con las negociaciones paritarias lo que se esperaba para esta parte del año era la definición de si finalmente se iban a unificar esas tres CGT que había en una con un comando, había distintas alternativas, pero la posibilidad de que desde cada uno de esos tres sectores se elija una forma unificada, era lo que finalmente ocurrió en el Estadio de Obras el pasado día lunes Bueno, vamos a saludar a Jorge Frías que es el Secretario General de los Capitanes de Pesca en la República Argentina y bueno, él estuvo allí presente y bueno, nos gustaría conocer su opinión en relación a este tema ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto, buenas tardes ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿qué opinión merece esta definición que ha tenido el Movimiento Obrero a través de esta CGT unificada? Bueno, desde el punto de vista como dirigente, como trabajador, el punto de vista es simplemente lógico es decir, que cuando se generan distintos debates donde se pueden intercambiar ideas, pensamientos, voluntades pero finalmente se llega a una confluencia que es donde justamente todas estas ideas, siendo redundante, confluyen y se tiene que terminar en una decisión que es la de la mayoría esta es la libertad y la diversidad de poder pensar y plasmar distintas ideas pero finalmente tiene que prevalecer lo que la mayoría decida y obviamente que más allá de las ideas distintas que haya, se tienen que encolunar y pensar solamente en el resultado que tiene como objeto esto de unificarse, que es representar a los trabajadores así que sin mayores análisis, esto simplemente ante cada hecho de este tipo, tanto gremial como político inclusive esto pasa ante cada elección de gobierno en los distintos momentos de la historia de la Argentina donde hay tiempos en los cuales las ideas empiezan a liberarse pero finalmente cuando uno va a la urna tiene que decidir por una, dos o tres opciones en este caso quienes están más cerca de las decisiones en el sindicalismo lograron coincidir y tomar una decisión que esta necesidad de que la CGT fortalezca la representatividad a través de tres sectores fue lo que se decidió y es lo que hay que acompañar así que por mi parte absolutamente conforme, es un paso y ahora hay una transición en la cual justamente estos tres representantes tendrán la responsabilidad de conducir y terminar de encauzar aquella vieja división que tenían los sectores de los trabajadores tal cual, bueno con tres sectores en las cabezas, estos tres sectores representando a gremios realmente muy importantes, sanidad, tema transporte en general también el tema de Acuña que va por el lado de estaciones de servicio ¿cuál crees que va a ser el criterio al momento de empezar a analizar desde ahora con esta unificación de los dirigentes y de la CGT el movimiento que se viene digamos hacia el sector empresario, hacia el gobierno cuando haya que haber discusiones no hablo de paro, porque uno como periodista enseguida anuncia si van a ir por el paro qué postura van a tomar, pero ¿cómo imaginas el movimiento obrero a partir de esta unificación de la CGT al momento de reclamar o de actuar o no de accionar sobre alguna cuestión? En principio, permíteme decir que esto hay que tomarlo como un punto de partida y no como un punto de llegada acá fueron muchos años de desencuentros de una separación que la cual se llevó adelante inclusive con respeto porque cuando las tres sectores tuvieron que unirse en alguna medida o en alguna manifestación lo han hecho cada uno respetando y marcando su color pero se ha hecho lo que yo estoy seguro es que acá no hay improvisaciones que para llegar a este momento los generales que dejaron de serlo han trabajado mucho para diseñar lo que se viene de acá en adelante o sea, digo, nadie puede pensar que los que tienen la responsabilidad hoy Smith, Acuña y Daer se van a poner a trabajar ahora esto ya está delineado, simplemente tendrán que poner en marcha lo que han consensuado previamente a la unificación cuando yo escucho de algún otro sector incluso de algunos gremios que no participaron en este evento que hay que trabajar sobre ideas sobre un programa la CGT ya tiene un programa desarrollado denominado los 21 puntos donde por lo menos hay una base más que sustancial desarrollada en ellos son principios básicos de las necesidades que tienen todos los sectores de trabajadores justicia social, educación, desarrollo, trabajo, producción, salud digo, aquellos factores conocidos históricos que cualquier persona, cualquier humano, cualquier trabajador requiere y necesita para poder desarrollar su vida desarrollar su familia a ver, no hay que inventar mucho digo, hay que tomar lo que está y simplemente encontrar el mejor camino para que se ponga en marcha digo, esto de hablar de educación no es construir una escuela y inaugurarla con una sola aula terminada ni siquiera con toda la escuela terminada sino con un proyecto de educación a largo plazo actualizado y demás y así en todos los otros órdenes lo mismo que en la salud digo, si tenemos si el pueblo, si el trabajador, si la ciudadanía requiere salud lo que hay que hacer es dársela crear trabas dilucidar soluciones en el tiempo para decir que vamos a dar y no lo damos hay que ponerse a trabajar hay que ser ejecutivo en esta cuestión y dejar de hacer historias o discursos que simplemente terminen en cuestiones políticas tal cual y como ves el panorama en esta coyuntura actual de país el rol del sindicalismo por supuesto ya con una CGT parece que de alguna manera ya al tener a sus nuevos dirigentes no es que tenga un norte porque ya evidentemente está claro lo tenían un poco lo estás relatando vos con sus proyectos y con sus programas pero será frente al sector empresario o al gobierno cuando sea necesario en algún reclamo en alguna discusión puntual para cada uno de esos sectores una CGT unida más allá de aquellos que como estamos contando hay algunos otros gremios que por allí no están tan de acuerdo con esta unificación Sí, pero yo creo que eso son criterios válidos porque si no sería censurar el pensamiento yo particularmente fui uno de quienes buscaran algunas alternativas pero la alternativa como dije al principio concluye cuando la mayoría decide por qué hay camino a tomar y vos hoy mencionabas algunos de los gremios que hoy están conformando la CGT es muy válido decir que los productos se han repartido bien por decirlo de una manera clara porque también hay muchos compañeros que representan el transporte como un sector fundamental en el desarrollo del país ¿no es cierto? y hoy hay muchos integrantes representantes del transporte en su diversidad que están integrando el Consejo de Ejecutivo de la CGT esto es bueno quizás no se ve porque siempre se hace referencia a los 3, 4, 5 primeros cargos que son de más público conocimiento pero en el Estado general se ha conformado una integración bien diversa y yo me atrevería a decirlo que obviamente tiene que dar resultados homogéneos por lo menos ¿no? y también quiero decir que cuando hago referencia a los 21 puntos y a que cierto programa ya está desarrollado creo que hay que recordar que muchos de los gremios o varios de los gremios que hoy no están que no han participado también fueron parte de esos 21 puntos en un momento donde el sindicalismo se encontraba en otro escenario ¿no? estoy hablando los 5 años atrás que trabajamos sobre ese proyecto más o menos 5 o 6 años donde se llevaron adelante y eran parte de ese proyecto entonces digo el objeto es el mismo la manera o la herramienta de cómo se va a poner en práctica bueno cada gremio también puede entender que en la diversidad de actividades no puede haber una sola manera y esto puede ser lo que ha llevado a supuestos desentendimientos o alguna actitud de personalismo ¿no? que eso no hace bien al objeto final que representar a los trabajadores bien perfecto Jorge como siempre agradecerte no sé si hay algo para agregar del tema sector capital ¿es alguna novedad como para contarle a la gente que muchos de ellos por allí nos están escuchando digo más allá de este tema de coyuntura netamente política y sindical en general? no simplemente decir que la actividad se está desarrollando afortunadamente en un 80% con normalidad con alguna algún sector que bueno lo he dicho en otras oportunidades tiene algunas dificultades pero por suerte la actividad sí está desarrollando el sector empresario sigue continúa requiriendo algunos algunos conceptos algunos alguna mirada del gobierno que pueda mejorar su situación pero acá hay dos maneras de medir esta actividad una es por el recurso y otra por la economía la economía de de esta actividad está normal está normal está bien y el recurso gracias a Dios se sigue teniendo buenas capturas de que nos dejaríamos de lleno como quien se dice obviamente que siempre se busca estar mejor no hay cosas para tocar siempre hay cosas para mejorar y algunos sectores también en este 20% que digo que también tiene buenas necesidades pero en líneas generales tendremos que acompañar esta Argentina que con esta nueva CGT obviamente que no va a perder de vista sus objetivos y la defensa de de las distintas industrias apuntar a a las economías regionales la actividad que nosotros desarrollamos es una economía regional entonces tiene esta mirada de poner el hombro y seguir para adelante a pesar de las dificultades que no que no que no estamos ajeno a que nos afecten pero bueno para cerrar simplemente decirte que como asociación de capitanes celebramos y conformamos esta unidad de la confederación con nuestro representante Juan Carlos Esmil por parte del transporte que de través nos encolumnamos y bueno esperamos que entre esta unidad y y el gobierno que pueda prestar más atención a los requerimientos y de alguna manera tratar de dar respuestas pronto podamos construir una Argentina grande y bueno si no como dice la historia habrá que seguir remando tal cual Jorge gracias como siempre gracias por llamar un abrazo Jorge Frías es el secretario general a nivel nacional de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca Gracias Gracias. Gracias.